En el circuito de Nürburgring se celebraba el gran premio de Fórmula 1. En la carrera, a más de 200 kilómetros por hora, el Ferrari rojo de Lauda derrapaba en una curva y se estrellaba contra las barreras metálicas incendiándose a continuación. En el circuito de Nürburgring se celebraba el gran premio de Fórmula 1.